También acompañando a Leandro Busato en esta propuesta que nos ha hecho con mucha firmeza y con muchas convisiones porque es uno de los candidatos que están dentro de la alianza que realmente está haciendo propuestas que no sólo está haciendo las propuestas sino está diciendo cómo las va a llevar adelante así que desde el lugar que me tocó en la lista de diputados, orgulloso está Norma López I, acá lo tenemos Hugo Burgués, tenemos gente de Máximo Pá y compañero candidato a senador, estamos muy bien organizados gracias a Dios y bueno, trabajando y vamos a poner todo el empeño para que se lleve adelante porque realmente veo que se está pensando mucho también en esta ciudad no sólo en la provincia con todos los efectos y lo que no se ha hecho sino que también se está pensando mucho en esta ciudad y bueno, nos hemos creado acá hemos tenido muchas cosas en común acá en la ciudad así que trabajar fuerte para eso